Es madrugada y se realiza un fuerte operativo sorpresa en las cárceles del Salvador. El sueño de los presidiarios ha sido interrumpido para requisar celda por celda. Las autoridades buscan detectar cualquier ilícito escondido hasta en las Biblias. La vida es dura para quienes purgan pena en una de estas prisiones. La policía me golpeaba, cuando quizás los custodios me golpeaban, cuando quizás me torturaban. El Salvador es el país con la segunda tasa de presos per cápita más alta del mundo. Su política de tolerancia cero hace de sus cárceles lugares duros, donde no solo se purgan los arrepentimientos y se corrigen vidas, también se convierten en centros de depresión. Mayormente cuando no tiene uno el apoyo de familia, es todavía más difícil poder uno sobrevivir a todas las circunstancias que se viven en la cárcel, soledad, tristeza, maltrato, violación de derechos. Juan Carlos Guerra es un expandillero que incumplió una pena de 20 años. Fui a aquellas personas de que obresía a los cristianos, los detestaba. Totalmente inválido y sin fuerzas. Estuvo al borde de la muerte por ingerir agua con plomo en una prisión salvadoreña. Me sentaron y me dijeron, bueno, los médicos se han desahuciado. Los médicos no encuentran una respuesta en tus exámenes que te han hecho. Aquí nosotros ya agotamos todos nuestros recursos, nuestros conocimientos. Y bueno, los médicos dicen que no más, puedes vivir más, no mucho, 20 días de vida. Fue un momento para reflexionar. Empecé a decir, no tengo una familia, no tengo una esposa, no tengo hijos, no tengo nada. Y me voy a morir. Atravesar esta prueba hizo abrir su corazón al camino de la salvación y sanidad. Pidió ser visitado por la iglesia a la que antes tuvo sentimientos de odio. Y la oración cambió su vida. He entendido y comprendido que al Dios que yo he conocido, al Dios que yo alabo, es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades, es un Dios de milagros. Por la pandemia del COVID-19, varios centros penitenciarios salvadoreños tienen restringidas las visitas de amigos, familia y abogados. La iglesia evangélica es la única permitida y autorizada para entrar y hacer su obra. Una obra que cambió la vida de Carlos Alexander. Para mí es una prueba haber llegado al penal y una bendición. Porque ahí yo creo y acepté a mi Dios como mi único salvador. La dureza de la vida en la prisión es más llevadera cuando se recibe la visita de quienes traen consigo la palabra de vida y esperanza. Nos sentimos completamente libres y eso nos lleva a que nuestro actuar sea diferente. Ya no vivimos con una mentalidad de que voy a morir en la cárcel, ¿verdad? Sino con la mentalidad que un día voy a salir. Los pastores Will y Ernesto Moss trabajan con privados de libertad en las prisiones y han sido testigos de milagros. La mano amiga que necesitan muchos que lo perdieron todo. Al menos mi persona ha creído que disipular a alguien no solamente es leer la Biblia, no solamente es orar. Sino enseñarle a alguien a ser humano. Enseñarle a alguien a ser parte de una sociedad que tiene su mente y sus ojos cerrados, su corazón endurecido. A lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. Fuera de esta alambrada, muros y guardias, hay una vida que continuar. El acompañamiento de la iglesia es vital fuera de la prisión. Porque los preparan para llevar una vida adaptada a una sociedad que muchas veces no está lista para recibirlos. Muchos se han encargado de ponerlos en una situación de casi que ya no son seres humanos, ¿verdad? Y lo único que merecen es la muerte, extinguirlos, ¿verdad? Entonces ellos vienen de esas, de ese mundo, ¿verdad? De su niñez quizás, de abandono, de todo eso. Desde hace nueve años, el Ministerio Cristiano Huellas de Esperanza, a través de su panadería Esperanza, los recibe con el amor de Cristo. Aquí los albergan y enseñan el oficio de hacer pan. Algunos, pues su familia, a su misma familia los viene a dejar y les dice que ya no los quiere ver, ¿verdad? Algo otros, pues salen y no saben nada de su familia. Entonces, la mayoría de ellos, como no tienen apoyo de su familia, pues están aquí hasta que se les da un seguimiento, comenzando a meterlos en el ámbito laboral, ¿verdad? Lo que significa ahora trabajar y ya no delinquir, ¿verdad? Muchos se han convertido en exitosos empresarios y emprenden sus propios negocios. En este mismo lugar, el pastor los integra en cada culto, junto a otros expandilleros de diferentes denominaciones y junto a miembros de la sociedad, rompiendo estigmas. Ahora, pues, pueden convivir, cosa que todo el mundo pensaba, estos jamás pueden estar juntos, se van a matar, se van a acabar, pero no, están juntos y ahora por la fe. Son muchos los señalamientos que este ministerio recibe por trabajar con expandilleros y exconvictos. Lo cierto es que estas manos, hoy reformadas, son para trabajar el pan. Cuando la gente lo prueba, dicen, qué rico este pan, ¿quién lo hace? O la Panadería Esperanza, los muchachos del Ministerio de Huellas de Esperanza, dicen, qué rico, ¿verdad? ¿Quién podría creer que quizás las manos que un día derramaron sangre, ahora están haciendo pan? La confianza en la iglesia por su obra en las prisiones ha logrado trascender. La única manera para un pandillero de salirse de estos grupos es convertirse a una vida en Cristo. Este es un hogar, este es un hogar de puerta abierta, donde viene lo peor. Y cuando la gente dice, ahí solo va lo peor, pues tienen razón, tienen razón. Aquí solo viene lo peor, pero de eso peor, se está glorificando Dios. Desde San Salvador, Francisco Lainez, Mundo Cristiano.